¡Vengo con el Coro de Adultos Mayores Abril, que hoy lo dirigió un taller de canto! En el taller de canto tenemos al Coro de Adultos Mayores, Coro de Niños, Coro Juvenil y el Coro Lírico que hemos reflotado, que es el Coro Elsa Inés Solís, que también lo hemos traído a este encuentro. ¿Primera vez que participamos? Con el Coro Abril es la cuarta vez que participamos con el Coro Abril, con el Coro de Adultos Mayores. Y hoy venimos por primera vez con Elsa Inés Solís. Y bueno, una alegría, como siempre estos encuentros, uno se encuentra con tantos amigos, no valga la redundancia. Muchísimos directores conocidos, que ustedes saben que esta dinámica que tienen los coros es el encuentro, es cantar juntos y bueno, eso es lo maravilloso que tiene el canto coral. Que aparte de integrarse entre los mismos integrantes del coro, se integran con los demás coros y eso es maravilloso. Y también un gran trabajo se hace para los adultos mayores, ¿no? Para que realicen actividades en su vida diaria. Vos sabés que los coros de adultos mayores hoy por hoy sirven de contención. Uno a veces no busca tanto el perfeccionamiento, ni mucho menos, sino busca la contención. Muchos pierden a sus familiares. Vos sabés cuando uno llega a los 80 años, su vida está llena de pérdidas y hay que remontar eso. Y bueno, y a lo mejor el trabajo desde un coro, cantando los temas que ellos cantaban en su juventud. Hace dos trabajos. Uno hace que vuelvan a la metodología, trabajen la parte de la memoria. Porque la música siempre nos enfoca en algún momento, en algún lugar. Siempre es la audición, es importante para eso. Trabajamos eso y la parte emocional. Así que estamos muy contentos con eso. Y después con el coro Elsa Inés Olis, que es la primera vez que venimos. Y bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Cuántos integran los coros? Bueno, nosotros, ¿cuántos integrantes? Yo en el coro Elsa Inés Olis somos casi 30, pero han podido venir 20 porque nos atacó la gripe a todo este tiempo tan cambiante. Hoy en el micro, 3 me avisaban que no podían venir, así que con todo pago. Y era terrible porque les había agarrado angina. Pero bueno, eso es con el coro ultomayor y tenemos 25. Así que bueno, en eso estamos trabajando. Venimos de La Rioja, capital, a participar de este encuentro tan hermoso, tan maravilloso, en donde se fomenta la amistad, se fomenta el compañerismo y muchísimas cosas lindas más, ¿no? Especialmente la música, el canto y a través de la música y el canto esa esperanza, esa alegría, ese gusto por la vida. ¿Primera vez que participan? Nosotros estamos por primera vez participando en este momento y creo que la primera de acá no paramos más. ¿Cuántos integran el coro? Estamos formando parte de un coro grandecito, de 50 personas, pero en esta oportunidad han venido 24 por situaciones de trabajo y esas cosas. ¿De qué edades son las personas que la integran? Hay una edad variada. La idea de este coro ha sido tratar de que la familia comparta la música y el canto. Hay abuelos, hay nietos, hay jóvenes, había niños que no han podido participar en este momento. Entonces, eso, la familia cantando y unida, porque en este momento vemos las familias desgregadas. Entonces, ese es el mensaje que queremos dar, de tratar de cantar todos juntos. Bueno, y de paso disfrutar la ciudad, me imagino, ¿no? Ah, sí, por supuesto, siempre Carlos Paz. Es una ciudad muy importante en nuestra Argentina, en el turismo, así que también con gusto venimos y disfrutamos este momento también de paseo, de encuentro, de alegría.